Ella era María Cristina Zapata, fue asesinada por su expareja el pasado 26 de septiembre del 2016 de cuatro puñaladas. El agresor fue detenido y luego de un largo proceso judicial, ahora su sentencia sería feminicidio simple, decisión rechazada por sus parientes al asegurar que con esto tendrá menor tiempo de condena. Ellos están diciendo que fue un feminicidio simple porque no hubo acto de indefensión, como si ella no hubiera estado sometida. La decisión final será el próximo 14 de noviembre, pero esperan la reconsideración del juez para que la sentencia sea mayor y no justifiquen el crimen de la mujer de 46 años de edad. No estamos de acuerdo con el fallo porque efectivamente una mujer, en este caso mi mamá, estando en estado de alicoramiento, se encontraba sentada en su cama, este tipo le promina cuatro puñaladas. Por su parte, la defensa del agresor argumentó que se trata de feminicidio simple por tratarse de un acto en medio de una pelea propia de pareja. La Fiscalía había imputado el delito de feminicidio y lo había agravado con una circunstancia de poner a la víctima en estado de inferioridad o de indefensión. La familia espera que la Fiscalía apere la decisión del juez, mientras que el presunto responsable del crimen permanece interno en la cárcel de Villanueva. Gracias.